Con globos blancos, pancartas y un pasacalles, familiares y amigos de Carlos Daniel Vásquez, el joven que falleció en medio de un accidente de tránsito en el centro de Ocaña, exigen justicia. Decenas de personas se concentraron en la esquina del dulce nombre buscando llamar la atención de las autoridades competentes y que la muerte del adolescente de 17 años de edad no quede impune. Fue la señora madre de Carlos Daniel la más enérgica en su pronunciamiento. Venía borracho y para él no hubo ley, mi hijo sí murió. ¿Y cómo es posible que acá en Ocaña no hay justicia? Acá hay muchos casos en la impunidad, nadie habla, nadie dice nada y mi hijo no puede quedar impune. Yo no voy a descansar hasta que el culpable pague, tenga que ir a donde tenga que ir y me voy a ir para Bogotá y voy a denunciar esto allá ante las autoridades competentes, pero esto no sigue pasando aquí. Dicen tener las pruebas que comprobarían la responsabilidad del conductor que provocó el choque donde se produjo la muerte de Carlos Daniel. Están los videos de que el tipo se salta a los semáforos, tenemos el dictamen médico de que el tipo viene en estado de alcoramiento. Por varios minutos paralizaron el tráfico exigiendo respuestas y soluciones. Y mi hijo no merecía morir de esta manera, mi hijo era un niño lleno de sueños, un deportista que tenía sueños, metas, proyectos de vida y le cerraron los ojitos y yo no voy a descansar hasta que esto se esclarezca. A la manifestación se sumaron compañeros de estudio del joven Carlos Daniel, estudiantes del Colegio Alfonso López que llegaron al lugar para apoyar a la familia y respaldar la manifestación. Pidiendo justicia porque eso no se puede quedar así, no le hicieron prueba de alcoholemia al muchacho y la verdad tenían que hacerle pruebas, no puede quedar así, tengo que hacer justicia. Aprovecharon además para destacar las cualidades de su amigo, a quien lamentablemente no volverán a ver. Él era muy amable, muy compañerismo, mucho respeto con los profesores y muy buena persona. Luego del plantón en la esquina del Dulce Nombre, la familia del joven fallecido se reunió con el alcalde Samir Casadiego. Autoridades municipales acordaron brindarles acompañamiento en el caso y actuar conforme a la ley. Carlos Daniel tenía 17 años y toda una vida por delante y al dolor de la familia por la pérdida de su ser querido, se suma a la impotencia ante lo que ellos consideran negligencia de las autoridades para hacer que el responsable pague por la imprudencia que desencadenó el accidente de tránsito.